J.Benz y Añarizaga en pleno set de Esto es Guerra. Añarizaga y J.Benz son una de las parejas más sólidas en la farándula peruana. La parejita ya está a punto de cumplir medio año juntos y ya tienen planes de casarse y formar una familia. En la última edición del programa de Esto es Guerra, la parejita fue captada en un romántico momento. En las imágenes se puede apreciar que J.Benz se acerca lentamente a Añarizaga para darle un beso en la frente. Aquella escena fue captada por las cámaras del programa. Por otro lado, Añarizaga no aguantó los coqueteos entre J.Benz y Keka y por los celos le lanzó tremenda torta en la cara. En la última edición de EG, Añarizaga no pudo soportar los coqueteos entre la popular Keka y su enamorado J.Benz y se acercó chiquillosamente a la pareja que se encontraron abrazados para lanzarle tremendo tortazo a su enamorado. El hecho fue presenciado por todos los participantes de EG que no duraron en reírse por bochornoso momento. Por otro lado, J.Benz. Su papá dio la bendición a la futura boda entre Añarizaga y su hijo. J.Benz presentó en exclusiva a su papá y su prima Adriana para las cámaras de En Boca de Todos. Don Pepe no dudó en dar su aprobación a la relación entre Añarizaga y su hijo. Además afirmó que le gustaría tener nietos y no dudaría en regalar los anillos de la futura boda de la pareja. Si él está contento, yo también pondría los anillos de boda. Por supuesto, declaró el padre de J.Benz que le dio toda su bendición a la pareja de enamorados. Por otro lado, la prima del guerrero pidió ser la dama de honor del matrimonio ya que ve muy feliz a José Luis Benzaquén. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.